Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Solo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Qué será que te llevo a la luna? Y ya no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte Como que si yo no Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juro a ti es eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh 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 Yeah Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Oh 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 Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierda Y bueno, vale la pena intentarlo Para conseguirlo Sí Esto es una producción Y si te muestro Es que tú estás matando Es que tú estás matando Y dices así Yeah